A ver, que es que si no nada coge Nada Cubriéndose detrás de una soft wall Nah, no puedo con los dos Sí, van a hacer la del ¿Dónde está Frank? Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, al momento estamos jugando bastante bien Y los anclas están haciendo buen trabajo de ancla Hemos hecho bien, dos roamers, tres anclas Cuidado que la tenéis por ahí Frank Por atrás, por atrás de ti Ah, mira, estoy jugando en dos idiomas Joder, es que no salen Joder, me han salido que el tiempo va súper lento La de atrás está muerta Está muerta, está muerta Frank, está muerta Si el Maverick lo ha intentado, es malísimo A ver, está muerta, está muerta ¿Es el C4? No hay, I'll play time Ey Tiempo, tiempo Frank, tiempo, no te la líes Ya está Me la voy a jugar Me la voy a jugar a poner las dos torretas aquí Es risky, pero puede funcionar Es positivo, que me he cargado Bueno, no sé que me he cargado, pero Vale, voy a conectar a la bomba Se supone que le he hecho daño, pero no sé, como no le haya quitado uno de vida Corre, 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 corre No viene nadie por ahí Por allá Acceder Deploying heartbeat sensor Deploying heartbeat sensor Deploying heartbeat sensor Deploying heartbeat sensor Enemie drone incoming, starting the clock They have nook Someone in third floor Ok, magic Planting Planting Vale, yo voy a usar las torretas A ver Alguien en ping Just in the third floor Over you, Iko Yeah, de Sofia Sedax on bathroom Pues ya está A quedarse aquí escondido esperando Notaba la nook con las torretas Sí, gracias a Fran, increíble Increíble ¿Dónde? Vale, está en la calle Madre mía, la que estoy liando con el maestro ¿No? Venga, pasa Aguanta, aguanta Que te quedan 30 segundos Que te quedan 30 segundos Maneras Maneras Va Va Vaya ronda buena con el maestro Lo de participar en una raid Es que al acabar el directo Os deposito en otro directo Otra persona Y Y eso es participar en una raid Me meto con la Maru en plan Vamos a meternos con la Maru en plan lloro Del tirón al punto Como si no hubiese un mañana A ver si me da tiempo No me he puesto la escopeta Me quiero turnar a la Maru Quiero probar a jugarla sin la escopeta Yolo Todos los cofres que te debo ¿Qué cofres te debo? F por todos los que no saben Lo que significa F ¿Dónde están? Arriba Arriba, mirad Dios, que mala puntería tiene ese Sí, me hay ahí Que me lo sé Pero eso es más bien un glitch Yolo, pues dime cómo te llamas en el streamloot Si te doy uno por Twitch Vale, es que me lo tienes que decir Te lo te voy a dar yo manualmente Entonces cuando te suscribas, dímelo Bueno, no he puesto el dron donde quería Pero Qué más Madre mía, pues sí que me he metido bien Madre mía, pues sí que me he metido bien No sé dónde está No sé dónde está Me he cargado al 5 mediéndome con la Maru O sea, al 5 o al 3 ¿Dónde está? Madre mía, tú Estoy encerillado Que me hago el Ace Oh, mi Ace ¿Te lo has hecho? No, me la he quitado En serio Sin correr y tumbado No tenía que haber cogido al Thermite Vale, en cuanto me tire por la tubería Juego así Pero también no me tire Coño, cae Let's go Tumbado y sin correr Claro, no tiene mucho sentido Vaya ¿Tiré más rápido con la pistola? No Bueno, mientras dronea voy llegando Lo he roto el dron Pues es que así poco voy a poder hacer Contra mí, güey, eso voy A ver, para poner la carga Pues me dejaréis levantarme Digo yo, ¿no? Bueno, en el fondo no está tan mal Qué puta que era ese Para esto sí, ¿no? Porque ya bastante Es que no puedo plantar A ver A ver, dejadme levantarme Para esto también Planta No 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 En escaleras Lo he intentado No 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 ¡Suscríbete!